Los moteles de León registran una ocupación del 100% el día de San Valentín, sin embargo desde hace algunos años las noches románticas en hoteles de lujo que incluyen decoración y cenas románticas han ido en aumento. En León se tiene registro de 200 habitaciones rentadas bajo este concepto. Sobre todo personas que viven aquí mismo en León o en la región acostumbran reservar en algunas ocasiones piden una decoración especial, se acompaña a la cena, se acompaña de música, etcétera y se crea un ambiente romántico. El denominado paquete Luna Mielero ha tenido éxito especialmente entre parejas casadas que quieren un momento fuera de la rutina y una pausa de los hijos para relajarse y tener un momento especial. Pues no sé, algo romántico, algo especial, porque no siempre... Bueno, se debe de demostrar el amor todos los días del año, pero este día es especial. El precio por estos paquetes de enamorados puede variar entre 1.500 y 2.000 pesos, casi el doble de lo que cuesta una habitación estándar en la ciudad en temporada baja, cuando oscila entre los 700 y 900 pesos por noche. Imágenes Juan Regalado, Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.